Las deidades son descritas como seres sobrenaturales de grandes poderes, que incluyen el control de la naturaleza, la creación de cosas y la dirección de aspectos de la vida de los seres vivos. Presentes en mitologías, religiones y diversos panteones de todas las culturas del mundo, ya sean politeístas o monoteístas, todos encuentran su lugar. Al fin y al cabo, un dios es un ser de inmenso poder, por lo que realizar este top trae muchas conjeturas y complicaciones, puesto que están sujetos a sus mitos e historias para cuantificar algo que no puede ser medido como es el alcance de sus habilidades y su poder. Pero de alguna forma, aquí está el top en modo de entretenimiento. 10. Thor. Comenzamos con uno muy conocido, y aunque su papel como actuante es confuso en algunos mitos y regiones, Thor, es el dios de la fuerza y del trueno de la mitología nórdica y germánica. Siendo el dios más fuerte de la mitología nórdica, siendo sus golpes tan potentes como para partir montañas y crear nuevas. Thor era descrito batallando y masacrando gigantes, pero para algunos el dios guerrero era visto más como un protector de artesanos, cosechadores, viajeros y campesinos, él protegía a la raza humana del mal que los asolara. Junto con su martillo Mjornirsh, desencadenaba la mayoría de sus poderes que consistían en controlar el clima y los rayos a su antojo. Otro de los objetos que utilizaba para aumentar sus poderes era su cinturón mágico, el cual incrementaba aún más su fuerza y un carro impulsado por dos cabras que lo podían llevar a donde quisiera en poco tiempo. Muchas de sus cualidades son parecidas a las de Zeus o Júpiter, pero algunas de sus diferencias con estos eran los objetos que utilizaba para conseguir tales poderes y la necesidad de usar sus mismos poderes únicamente para el bien y para ganar sus batallas. 9. Amaterasu. Es la diosa del sol de la mitología japonesa y la deidad más importante del país. A pesar de ser un Akami, lo cual sería como un espíritu o deidad de menor poder, pertenece a los tres niños preciosos, junto a su hermana Tsukuyomi y a su hermano Susanoo, por lo que contaría como una diosa importante y no una menor. Uno de los mitos acerca de Amaterasu cuenta cómo su hermano Susanoo en embriaguez terminó por arrasar sus campos de arroz y damnificar sus palacios entre otras cosas. Otra versión cuenta que tras enfrentarse y probar el poderío de cada uno, Amaterasu sale victoriosa pero su iracundo hermano termina matando a su caballo celestial, causando el descontento y la furia de ella. Por lo cual, ella se encerró en una montaña, llevándose consigo toda la luz del sol y marchitando todas las cosechas. Amaterasu es descrita con un carácter amable y compasiva, así que no tenemos del todo claro su poder con respecto a los demás dioses del sintoísmo, simplemente por sus cualidades bondadosas y lo poco que demuestra en las historias, pero podemos aludir que posiblemente sea la más fuerte de los tres hermanos. 8. Zeus. De origen indo-europeo, Zeus, como deidad griega era el rey de los dioses, gobernante del Olimpo, dios del rayo y del cielo, padre de todos los dioses y hombres, y supervisor del universo. Zeus, como casi todos los dioses, son virtualmente omnipotentes, pero en el caso de él, se trata del más poderoso de todo su panteón. Ganaba cualquier pelea contra otros dioses del Olimpo, derrotó titanes y acronos, su padre, el titán del tiempo. Es padre de numerosos dioses y semidioses, a los cuales engendraba mediante engaños o seducción, en esto último era tan bueno como la diosa del amor, Afrodita. Se dice que Zeus posee fuerza superhumana, hipervelocidad, la capacidad para transformarse en cualquier ser vivo, poseía el control sobre los rayos y el clima. Zeus era omnipresente, podía verlo todo y estar al tanto de todo lo sucedido en su reino, él era inmortal, solo fueron pocas las veces que estuvo cerca de morir, logrando recuperarse de dichas ocasiones. Como es el caso de su batalla contra Tifón y tras el nacimiento y extirpe de Artemisa de su cabeza. Si bien no es omnipotente en el sentido estricto de la palabra, es el dios griego más poderoso de todos. 7. Tezcatlipoca Negro. Es la principal deidad de los mexicas y nahuas, espejo humeante, dios del otro lado y dios creador invisible y patrón de los hechiceros malvados y guerreros, cercano en nivel de importancia a Huitzilopochtli. El Tezcatlipoca Negro era el décimo de los trece señores del día, es decir, dioses del cielo. Asociado al búho cornudo y a los jaguares, parte de sus características eran similares a un concepto de dios de la muerte. Tezcatlipoca es descrito como un dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, siendo el dios de la providencia, lo invisible, la oscuridad, el sol, creador del cielo y de la tierra, y señor de todas las cosas. Tanto es así que se le atribuye el otorgamiento de cosas a los humanos, tanto buenas como malas, a su merced. Por ello era temido como también reverenciado. Se lo consideraba el dios supremo para algunos, quien estaba en todas partes, el que regalaba cosas y luego las quitaba, aunque esto es también característico de otros dioses de estas culturas. Es descrito siempre joven y viril, caprichoso y voluble, conflictivo y complejo, poco predecible. Pero parte de sus características divinas y cualidades provienen de otros dioses, o simplemente fueron otras formas en referírsele, ya que en estos pueblos los dioses eran demostrados con sus características innatas de divinidad y ubicuidad, encontrándole cierto parecido honorífico y de absoluto poder con el dios creador primordial de los méxicas y nahuas, aunque probablemente no sea el mismo personaje. Siendo el hermano mayor de los cuatro principales dioses aztecas y méxicas hacedores del mundo, el Tezcatlipoca negro era el más poderoso. Ra, es el dios del sol y el origen de la vida en la mitología egipcia, si bien no era el dios creador absoluto de todo y origen primordial, Ra, es el símbolo de la luz solar, creador de la vida y responsable del ciclo de muerte y resurrección. Ra no era el único dios solar ni el único dios creador de la amplia mitología egipcia, pero fue el más importante de todos, al considerar que los faraones descendían directamente de él. Nun, era el dios primordial y padre de todos los dioses, pero contaremos a Ra en este lugar, al ser el quien creó la luz del sol y con ello todas las cosas, y a su vez creó a todos los demás dioses a los cuales se les rindió culto por mucho tiempo. Ra tenía el poder absoluto, siendo omnipotente en muchos aspectos e inmortal en su forma divina, podía hacer lo que quisiera y convertirse en lo que quisiera, con mucha razón se decía que él mismo guardaba secretamente su nombre real. Ra. 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 Ra.